No, venimos es con un colegio. ¿Vieron qué? Ahí habla con el velocómetro, yo voy con ellos para abajo. Seguimos pues patrocinando la memoria por si lo ve. Hoy, 1 de octubre de 24. Vamos bajando. Estos son los antiguos caminos, rutas de escape. Sigamos hasta allá y allá se vuelven. Eso es muy angustico ahí. Sigan, sigan. Estamos patrocinando la memoria por si lo ve. Bueno, pues yo voy a decirle con esta fuerza de fuerza de salida. Con un saludo para todos los de la Casa de la Memoria. Estas caminatas que hacemos manteniendo la memoria por el territorio. Hoy es 1 de octubre de 24. Sigo disculpándome con la señora Marta y la gente de la Casa de la Memoria. Sacando con tortillas. ¿Sí? Ah, está bien. Cuidado. Ahora se resbalan. Ahora tienen que devolverse, es muy angustico. ¿Sí? Yo, yo, yo. Yo, yo... Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo.